Bueno, vamos entonces a realizar un programa en MATLAB para calcular el valor más pequeño que soporta la máquina. Es decir, que si nosotros vamos a calcular el módulo para la máquina, no en los números reales que sabemos que es el cero, sino para la máquina. Es decir, a este lo llamamos el épsilon de la máquina. Entonces, ¿qué es el épsilon de la máquina? Es el valor, es un valor numérico, este épsilon es un valor numérico diferente de cero, pero de tal forma que si nosotros tenemos un número real A, cualquier número real A que tengamos, entonces vamos a tener que A más este valor de épsilon, el resultado ya me lo da como el mismo valor de A. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cuándo? ¿Cuál es ese valor? Por el más pequeño posible que tome la máquina, diferente de cero, de forma que al sumarle un número el resultado me dé el mismo, es decir, el módulo. Entonces, para ello, pues vamos a utilizar MATLAB. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero pues vamos a iniciar épsilon, lo voy a llamar épsilon simplemente, entonces lo voy a iniciar en cualquier tipo de número, por ejemplo en 0.5, lo voy a iniciar, ¿sí? Vamos a calcular ese valor de épsilon como de la forma en notación científica. ¿Qué es la notación científica? Es decir, que épsilon va a ser de la forma, digamos, un m.r, donde m y r son valores enteros, multiplicado por potencias de 10, por 10 a la menos k. Entonces, de esa forma vamos a calcular el épsilon. Entonces, como estoy tomando potencias de 10, yo podría cada vez hacerlo más pequeño dividiéndolo entre 10, es decir, voy a darle un valor inicial, por ejemplo, 0.5, entonces, y luego lo que hago es irlo dividiendo este épsilon, tomo el mismo valor y lo divido entre 10, por ejemplo. Ahora, pero ese proceso tengo que repetirlo, ¿cuánto? Hasta que ya un número cualquiera que yo tome más épsilon me dé el mismo número. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que tomo un número a, digamos, igual a 1, el valor no importa del número a, solamente me sirve, es para comparar. Entonces, lo voy a hacer con un while. Mientras a más épsilon sea diferente, sea diferente del mismo valor de a, entonces que empiece a dividir épsilon entre 10. Y cuando ya sea igual, cuando a más épsilon sea el mismo valor de a, entonces que finalice. Una vez que finalice, entonces vamos a imprimir el resultado. f, printf, y entonces vamos a escribir el valor más pequeño. Voy a escribir pequeño, porque no me va a reconocer los caracteres especiales, como la ñ, las tildes, etc. Entonces escribo pequeño. El valor más pequeño que soporta la máquina es épsilon igual, y aquí le voy a colocar el valor. Entonces, con porcentaje vamos a colocar una cifra entera, dos cifras decimales y de tipo exponencial. Recuerden, en el final siempre dejar el backslash n para que haga cambio de línea, coma y la variable. ¿Quién es la variable en nuestro caso? Es épsilon, la variable que estoy utilizando. Acá la voy a llamar a, al épsilon lo voy a llamar E mayúscula, simplemente. No, entonces ese será nuestro valor más pequeño. Entonces vamos a correrlo. Bueno, vamos a quitar la palabra épsilon y vamos a dejar ep para corregir la lectura de esa variable. Entonces aquí tenemos que épsilon es 0.5 a más épsilon, diferente de a. mientras ocurra eso, que épsilon lo divida entre 10 y que nos muestre el resultado cuando finalice. Entonces al correrlo nos dice que el valor más pequeño es 5 por 10 a la menos 17, es decir 0.5 por 10 a la menos 17. Ahora, teniendo en cuenta que la máquina trabaja de forma binaria, para que nos dé un valor mucho más preciso, este que está aquí pues sería 0.5 por 10 a la menos 16, pero como para que nos dé el valor más preciso, no vamos a dividir entre 10, sino que lo vamos a dividir entre 2. Eso es para que lo pase de una vez a número binario. Y una vez establecido como número binario, entonces nos devuelve el resultado a nosotros en forma decimal. Entonces vamos a mirar y vamos a mirar que el valor cambia. Entonces ya nos da de 1.1 por 10 a la menos 16. Por lo tanto podemos concluir entonces que el épsilon, para la máquina que yo estoy trabajando aquí con mi computador, es de 1.1 por 10 a la menos 16. Es decir, cualquier valor que tome la computadora por debajo de este, más pequeño que de 1.1 por 10 a la menos 16, ya la computadora lo toma como un 0. Es decir, que cumple que a más ese número es igual al mismo valor de a.